¿Qué desafíos plantea para la cultura de la banca la necesidad de innovación? Este es un momento realmente apasionante, porque tenés una convergencia en servicios financieros de un montón de innovaciones tecnológicas. Esas innovaciones tecnológicas están haciendo de que se modifiquen modelos de negocios, que cambie la experiencia del cliente, que se logre mucho más rapidez, con una mejor calidad de lo que es el servicio, y eso está generando toda clase de innovaciones, pero fundamentalmente las vemos en lo que es medios de pago, en lo que es consultas transaccionales, y en algunos casos en la intermediación financiera. Están sustituyendo a los bancos a la hora de tomar depósitos o inversiones de clientes y colocarlos a otros clientes minoristas o a empresas. Con lo cual, realmente es un momento de muchísima innovación y un desafío muy grande para los bancos, que tenemos que hacer los cambios necesarios para poder afrontarlos. Probablemente la más innovadora, la más revolucionaria, sea la del chat banking. El chat banking es un sistema que te permite, básicamente a través de Messenger de Facebook, poder hacer consultas asistidas por un robot. Pero también estamos haciendo otras innovaciones, como lo que llamamos préstamos en tres clic, el onboarding digital, que va a permitir que uno pueda hacer todo el ingreso de sus datos y subirse a la plataforma de servicios financieros sin tener que estar presencialmente en las sucursales. Y la otra innovación importante es el fotocheque, que nos va a permitir hacer depósitos y descuentos de cheques de manera también remota, sacándole una foto. Pensemos en lo que está pasando en el ecosistema. Tenemos la primera generación de millennials, que es una generación de personas completamente educadas dentro del paradigma de Internet. Lo que ellos buscan realmente es poder transaccionar 7x24, buscan soluciones sencillas y rápidas. Y muchas de las iniciativas que estamos tomando y encarando, los toman a ellos como el estándar. Ese espíritu está presente en nuestro ADN, lo tenemos desde el inicio y creo que es la gran oportunidad para nosotros y por eso Banco Superbiel va a poder afrontarlo exitosamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!